Camino al terror presenta No hay duda, los imponentes castillos de Europa son una belleza. Te transportan a otra época, una con nobles, sirvientes, amas de llaves y damas de compañía. Es como si el tiempo se detuviera mientras te conviertes en parte del magnífico estilo de vida real. Las vidas de los nobles son fascinantes, pero, tras cruzar el umbral hacia las secciones más bajas de estos majestuosos edificios, te darás una idea de un universo diferente en el que tiene mucha importancia el trabajo pesado y la vida de los sirvientes. Si pasas el tiempo suficiente en estos castillos, una historia comenzará a desarrollarse ante tus ojos. Puede ser una que no tuvo un final feliz o tal vez es un final envuelto en secretismo. La historia, la leyenda y la ficción rondan estas cinco fortalezas medievales que se encuentran en Europa y de las que te voy a hablar en este vídeo. Ya sea que sus paredes guarden los secretos de un pasado tenebroso o simplemente hayan asumido una espeluznante reputación de la cultura popular, un paseo por cualquiera de estos castillos puede ofrecer a los buscadores de emociones una experiencia escalofriante. ¡Comenzamos! Construida en el año 1300, la fortaleza de Akershus ha sobrevivido a varias invasiones y a la ocupación nazi. Hoy alberga varios museos, sigue siendo una base militar activa y alberga una variedad de eventos. También es famosa por ser uno de los lugares más embrujados de Noruega y con razón. De hecho, la fortaleza contiene tantos fantasmas que es difícil distinguir una historia. Se cree que muchos de ellos son prisioneros que pasaron sus últimos días encerrados dentro de los muros del castillo y cuyos susurros y ruidos de cadenas todavía se escuchan resonando en los pasillos. Otra historia nos traslada a un duro invierno en la década de 1370. Había poca comida en la fortaleza de Akershus. Debía haber sido tan malo que una de las doncellas de la reina Margarita murió de hambre. Desde entonces, la chica muerta ha sido observada en Margaret's Hall dentro de la fortaleza. Se va a poner una bata larga y cuando se aparece a los que están hospedados en una de las habitaciones del castillo, no tiene cara, solo una superficie brillante y ovalada. Ella se hace denominar Mantelgeistein. Pero no solo espectros con apariencia humana se dejan ver en Akershus. También un perro fantasma llamado Malkanisen, el perro demonio que vigila las puertas. Se dice que si se acerca a ti, lo mejor es poner en orden tus asuntos, ya que todos los que se topen con él mueren en tres meses. También ha habido avistamientos de Night Pirates, mujeres en llamas que eran visibles antes de cualquier incendio en el fuerte. Las Night Pirates son hembras del tamaño de un bebé, de quienes se dice que tienen una sonrisa fea y espantosa. Muchos han sentido también que alguien respira detrás de ellos cuando cruzan el puente elevadizo que conduce a la fortaleza. Podría ser el espíritu del viejo guardián. Otra historia de un soldado borracho sueco cabalgando solo contra las paredes de la fortaleza, maldiciendo y gritando que iba a conquistar Noruega. Los soldados noruegos le dispararon a él y a su caballo, y el fantasma del caballo ha asustado a muchos desde entonces. Aunque reconstruido por el conde de Anjou, Chateau de Berisac en 1502, el castillo data del siglo XI y tiene muchas asociaciones fantasmales. En el siglo XV se cree que el noble Jacques de Bessé atrapó a su esposa en el acto de adulterio y la asesinó a ella y a su amante con una espada. Se dice que los visitantes todavía escuchan los ecos de sus gritos hasta el día de hoy. Una invitada fantasmal habitual del castillo es la Dame Verde, también conocida como la Dama Verde, que es una invitada tan persistente que los actuales propietarios se han acostumbrado a ella. Se dice que usa un vestido verde y se para en la sala de la torre de la capilla. Muchos han dicho que no quieres llamar su atención porque ella no tiene un rostro definido. Sí, al igual que en tus peores pesadillas, su cara tiene solo tres agujeros negros que giran donde deberían estar sus ojos y su nariz. Y su fantasma, como un cadáver, gime regularmente alrededor del castillo en la oscuridad de la noche. Cuando el castillo de Chillingham todavía se consideraba un monasterio a fines del siglo XII, el rey Eduardo I se quedó allí en su camino hacia el norte para luchar contra los escoceses. El castillo estaba ubicado en una posición privilegiada durante el periodo medieval, justo entre dos naciones en guerra. Como tal, a menudo albergaba ejércitos ingleses que se dirigían hacia el norte, pero también los asaltaban los asaltantes escoceses que atacaban el sur. En 1344, el rey Eduardo III ordenó que se construyeran almenas a su alrededor, mejorando la construcción en un castillo totalmente fortificado. En el siglo XVI, la necesidad de tales fortalezas militares había disminuido y el castillo evolucionó gradualmente. Las almenas se convirtieron en alas residenciales y se llenaron los fosos, así como salas de estar, una biblioteca y un salón de banquetes que se estaban construyendo en las instalaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo funcionó como un cuartel y cayó en maltrato. Después de la guerra, estaba en muy mal estado y permaneció así hasta que Sir Humphrey Wakefield compró la propiedad en 1982 y comenzó a realizar reparaciones y restauraciones minuciosas en todo el edificio. Los actuales propietarios del castillo lo han comercializado como el castillo más embrujado de Gran Benetton, lo cual no es sorprendente, ya que el castillo fue anfitrión de al menos ocho ejecuciones famosas y bien registradas a lo largo de los años. Ha habido muchos avistamientos de fantasmas por residentes en las últimas décadas que afirmaron haber visto halos de luz azul sobre sus cabeceras a la medianoche y también escucharon el llanto de un niño que emanaba de las paredes de madera. El misterio del niño azul surge en 1920 cuando los huesos de un niño pequeño y presumiblemente su padre fueron encontrados en la pared de la habitación mientras los trabajadores cortaban las paredes para hacer un nuevo pasaje. Otra conocida fantasma del castillo, Lady Mary Berkeley, a menudo deambula por las escaleras de la torre suroeste y se puede escuchar su vestido arrastrándose por el suelo la mayoría de las noches. Muchos creen que ella todavía busca a su marido errante, un conde que había escapado no menos de tres ejecuciones para morir en su cama de vejeo. En años posteriores, Lady Mary, con el corazón roto, vivía en el castillo solo con su bebé como compañía. Otro fantasma famoso es el de John Sage. Sage fue el torturador del castillo y se cree que torturaba hasta 50 enemigos por semana. La cámara de tortura del castillo tiene muchas de las herramientas originales utilizadas por Sage. Su presencia ha sido reportada como el sonido de un arrastre debido a su pierna mutilada. También está conectado con la sensación de sentirse observado o empujado por una fuerza extracorpórea y un hedor sucio hacen creer que Sage todavía deambula por el castillo buscando a su próxima víctima. Informes de actividad poltergeist, avistamientos, susurros y gritos han sido reportados en varias salas del castillo de Chillingham. El castillo ha aparecido en Most Haunted, Ghost Hunters International y The World's Scariest Places y tiene fama de ser el castillo más embrujado de Gran Bretaña. El castillo gótico de Huska fue construido entre 1253 y 1278. No estaba cerca del agua, no era estratégicamente importante y no parecía tener a nadie viviendo en él. Entonces, ¿por qué se construyó esta fortaleza al azar? La historia detrás de esto es muy interesante. Se cree que el castillo está construido sobre un enorme pozo sin fondo que era una puerta al infierno. La leyenda dice que cuando se suponía que se construiría el castillo, el rey Otokar II de Bohemia ofreció un perdón a los prisioneros condenados que aceptaron bajar al pozo e informar lo que vieron. Se dice que el primer prisionero comenzó a gritar unos segundos más tarde y cuando detuvieron su descenso y lo subieron, había envejecido unos 30 años. Los lugareños creían que después del atardecer de este misterioso pozo salían criaturas terribles, aladas y negras, que eran mitad humanas y mitad animales y que deambulaban por todo el país. Mientras, las personas que trabajaban dentro del castillo de Huska a menudo afirmaban que escuchaban sonidos extraños en el piso inferior del edificio y muchas veces los gritos también eran escuchados por las personas que visitaban el lugar. En realidad, el castillo fue construido como un centro administrativo para supervisar la gestión de las propiedades reales. Pero se puede decir que tiene algunos demonios de la vida real en su pasado, concretamente los nazis, que ocuparon la fortaleza durante la Segunda Guerra Mundial y abundan los mitos sobre sus supuestas implicaciones ocultas allí. Los orígenes del castillo histórico son bastante ambiguos, más bien aptos para un lugar fantasmal. Pero la mayoría de los historiadores creen que la fortaleza principal, como lo es ahora, ha estado en pie durante casi 800 años. Fue construido sobre un sitio preexistente y fue utilizado por los druidas con fines ceremoniales desde el año 500 después de Cristo. El castillo de Lip ganó gran atención en todo el mundo debido a su reputación de albergar espíritus y ha aparecido en varios espectáculos de caza de fantasmas y paranormales. Su historia está manchada de sangre y muerte e incluso la leyenda de sus comienzos está envuelta en una capa de lo macabro. El castillo de Lip fue originalmente llamado Leim Uy Vanayn, que significa Salto de los Ovanons. Los Ovanons eran un clan rico de Tiperari y dos hermanos comenzaron a pelear por el gobierno de la familia. Para determinar quién sería el jefe, los hermanos se desafiaron entre sí para saltar de una roca donde se construiría el castillo. Quien sobreviviera al salto no solo gobernaría el clan, sino que también gobernaría el posible castillo. Sin embargo, los Ovanon no serían gobernantes por mucho tiempo. Estaban subordinados al clan Ocaror, que era una familia viciosa y dominante. Estaban alimentados por la avaricia y el poder y habían ganado notoriedad por ser un grupo violento y feroz. Los Ocarols se apoderaron del castillo, pero una vez que el jefe del clan murió si nombrara un sucesor, la violencia y la carnicería seguirían rápidamente, trayendo consigo un tinte de lo sobrenatural. Dos hermanos debían pelear por la gobernación del clan, tal como le hicieron los Ovanos. Uno era sacerdote y en medio de la misa, su hermano irrumpió en lo que ahora se conoce como la capilla sangrienta y hundió su espada en su pecho, matándolo frente a la familia, cuando el sacerdote asesinado cayó sobre el altar. Desde entonces, la leyenda dice que la aparición del sacerdote se puede ver deambulando por la capilla sangrienta, así como por la escalera de abajo. Continuando con la carnicería sin sentido, los O'Carrolls invitarían más tarde otro clan, el Magmaon, a un banquete en el Castillo Lip, celebrando la victoria de este último sobre uno de los clanes rivales de O'Carroll. Pero en lugar de tratar a sus invitados como se merecían, envenenaría a los Magmaons hasta matarlos de una vez en algo parecido a la boda roja en Juego de Tronos. Los fantasmas de los Magmaons han sido vistos por muchos obsesionando los terrenos del Castillo de Lip desde entonces. Una de las historias más inquietantes y más notorias en el castillo es la leyenda de la Dama Roja, un espectro alto vestido como un vestido rojo ondeante, vagando por los pasillos del lugar, aferrándose a una cuchilla. Según cuenta la historia, ella era una mujer que fue encarcelada por los O'Carrolls y violada repetidamente. Más tarde quedó embarazada y cuando dio luz a su bebé, sus captores rápidamente lo asesinaron con una daga. En absoluta desesperación, se decía que la mujer había agarrado la espada y había acabado con su propia vida. Durante una renovación a principios de 1900, se descubrió una houbliette, mazmorra, escondida detrás de una pared y debajo de una trampa en el castillo. Tras la inspección, cientos de huesos humanos cubrían la habitación, muchos de los cuales estaban clavados en grandes picos. La teoría es que los prisioneros serían arrojados a través de la trampilla y ensartados en las lanzas a ocho pies debajo. Allí se descubrió un reloj de bolsillo de mediados del siglo XVIII que podría indicar cuán recientemente se usó el houbliette. En el siglo XVI, el castillo debía cambiar de manos una vez más y como era de esperar, se derramó mucha sangre. La hija del actual jefe O'Carroll se enamoró de un prisionero inglés en una de las mazmorras del castillo, un tal capitán Darby. Ella le escabullía comida y pronto los dos desarrollaron un plan para escapar del castillo y fugarse. El día de la fuga, los dos huían del castillo cuando se encontraron con el hermano de la chica en una escalera. Se produjo una lucha de espadas entre Darby y el hermano y el hermano fue asesinado. Y con el hijo de O'Carroll muerto, la hija ahora era heredera del castillo. Los dos más tarde se casaron y heredaron el mismo castillo donde Darby había estado prisionero y comenzaron una nueva familia. El capitán Darby era un poco temperamental y se hizo conocido como el Capitán Salvaje. Había acumulado sus propios tesoros en la batalla que escondió en compartimentos repartidos por toda la propiedad. El Capitán Salvaje fue luego encarcelado por traición en Dublín pero se le permitió regresar al castillo de Lip. Años de prisión habían llevado al Capitán Salvaje al borde de la locura y no pudo recordar dónde se había escondido su fortuna. Según la leyenda, la fortuna aún permanece en el castillo Lip y en ciertas tardes donde las energías favorecen a los espíritus se puede ver el fantasma del Capitán buscando en el terreno su tesoro pequeño. Los fantasmas de dos niñas Emily y Charlotte también se pueden ver a menudo jugando en el salón principal de la casa. Se dice que vivieron en la finca durante el siglo XVII. Emily murió a los 11 años después de caer de las almenas del castillo. Hoy en día todavía hay avistamientos de una niña que cae de sus grandes alturas solo para desaparecer antes de llegar al suelo. Se ve también a otra niña, Charlotte, arrastrando una pierna deformada. Los Darby abandonaron el castillo en la década de 1920 durante la guerra civil irlandesa que siguió poco después de la guerra de independencia irlandesa de Inglaterra. Dado que los Darby era una familia inglesa, el castillo se convirtió en un símbolo de opresión y fue incendiado, bombardeado y saqueado por el ir. A partir de ahí, el castillo permaneció inactivo hasta que fue comprado en la década de los 70 por un historiador australiano, Peter Butler, que resultó ser un antepasado del clan ovano. Durante años se dedicó a restaurar el castillo y durante gran parte de ese trabajo afirma tener experiencia en una serie de acontecimientos sobrenaturales y actividad poltergeist. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para más segunda parte de Castillos y el Brujado. Anímate a formar parte del club de los Caminambres del Terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!